De una mujer normal. Acompáñalo, Ana Karina, por favor, a la camilla. Tendré que soportar que me depilen una de mis piernas. Vamos, vamos a la camilla, vamos. Ven, Guti, si Guti no acepta el reto, le dan punto a las cobras. ¿Le haces o no le haces? Esto no es toda la pierna. No, es un pedazo. Una piernita, una nomás. Bueno, en tu caso es medio papelito. Una pardecita nomás. No seas desgraciado. Y entonces, ah, el chocolate es todo tuyo. Oye, aquí están despilados por aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Ahí está, lindo. Cuidado, cuidado. No te muevas porque... Con cariño, ¿ah? Otra zona. Uy, Guti. Para que nos entiendan de vez en cuando, ¿sí o no? No, 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 no. Que tienes mucho pelo, pues Guti, te tienes que echar mucho. Un poco más, señorita, por acá falta. No se me hace. Oye, huele rico, ¿ah? Oye, de tu equipo. No, ya como me tiene divertido. A ver, huele rico, ¿ah? ¿Qué cosa es? Como de chocolate. Ahí está. Una barra para Guti, por favor. Yo quiero que Melisa no se venga. Melisa. Ven, ven, Meli, por favor. Bueno, imagínate que Guti se ha olvidado que hoy día es tu cumpleaños. Imagínate eso. Hoy día le digo, oye, el santo de Melisa me dice, ¿qué Melisa me dice? Así me dijo. Oye, el santo de Melisa, agarra y me dice, oye, ¿qué Melisa? Eso me dijo Melia. No es por meter carbón, ¿no? Ahí está, Melisa. Todo tuyo. Vamos. Más te pego, más te quiero. Vamos. Ya, dale nomás. Vamos. Tres, dos, uno, va. Son dos, a su madre. Tú sí que lo desfilaste, pero con todo. ¿Son dos? Son dos, son dos. No, 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 pero tiene que ser una nueva, una nueva, una nueva. Au. No, no. Au. Ahora, en pareja, en pareja. En pareja para que cuando el chico vaya a la playa. Aquí, señorita. Aquí, señorita, por favor. Pobrecito. Acá, señorita. Échate, Guti, échate. Cuidado. No, no es chocolate, ¿ah? No es chocolate. Le ha gustado, ¿ah? Sí. Un ratito. Karen, Karen, dejo. Ven, ven, ven. Eso está divertido, ven. Ven, Karen, ven. Con gusto, dice. Ven, Karencita. Ahí está. ¿De dónde para dónde? Sí, espérate, ahí yo te cuento. Yo cuento, yo cuento. A ver. Tres, dos, uno, ya. Au. Su padre. Muy bien, reto cumplido, punta para nadie. Eso es. Pobre José Leopoldo. Carrera tapia. Muy bien.